Bueno, me encuentro en contacto a través de Zoom con Guillermo Fach, quien se encuentra en Estancia Lolem, preparando los últimos detalles para este remate del próximo 10 de septiembre 2021 de su prestigiosa cabaña. Bueno, Guillermo, buenos días y contale a toda la audiencia de aire de campo qué es lo que tenés preparado para este 2021. Buen día, Rubén, gracias por comunicarse con nosotros. La verdad que ya está todo listo, hace rato tenemos todo loteado, filmado, este tema de la virtualidad obliga a estar preparado un buen tiempo antes para poder hacer las filmaciones, las ediciones, preparar todo bien y prácticamente está ya terminado, estamos terminando de subir algunos lotes al catálogo, pero nos falta definir un poquito el tema de las preofertas, de las bases que arrancarán el sábado. Estamos en las últimas, pero bueno, todo listo. Y en tema de lo que es cantidad, de lo que vamos a ofrecer, vamos a estar cerca de 60 toros, 8 toros Pedigree Paul Hereford, 35 Angus Colorado puro controlado y 16 toros Hereford puro registrado. En lo que respecta a toros es toda la cantidad que estaremos ofreciendo. Vientres vamos a estar alrededor de 470, todos premiados, parte va a ser aparición octubre y parte aparición marzo, en todos los casos es inseminación artificial de tiempo fijo, así que la fecha de aparición va a ser en un día cortita, durante 10 días va a estar apareciendo todos los lotes, en la misma fecha, sea en octubre o sea en marzo, depende de la fecha que se hizo la inseminación, y ahí tendremos unas 70 Angus Colorado puro controlado, unas 15 Jerez por puro registrado, después unas 170 coloradas generales y unas 220 caretas coloradas, que es un poco el fuerte generalmente del remate nuestro. Todo premiado, más o menos mitad y mitad aparición octubre y aparición marzo. Inseminado en el caso de las coloradas y las caretas, todo con toro de facilidad de parto, de Casamú, el Lucuma en el caso de las controladas y el Toribio en el caso de las coloradas y caretas. Y en el Jerezfor, inseminadas con el Walwhite, que también es un toro de facilidad de parto. Queremos darle la tranquilidad a los compradores de tener una prisión simple, con terneros livianos al nacer, pero de buen crecimiento exterior, de buena producción. ¿El remate es únicamente virtual a través de canal rural o hay posibilidad de algo de presencial? No, el remate es a través de canal rural únicamente. Sí va a estar el streaming de ellos también a la par, con a veces el problemita que puede tener streaming que tiene algún delay, pero bueno, cada vez están más canchados las consignatarias y los martilleros de manejar las dos alternativas a la vez. No va a ser presencial. Se nos complica el tema presencial, sobre todo por los caminos. Nosotros tenemos 40 kilómetros de tierra y si llueve no entra o no sale nadie. Tierra complicada cuando llueve, ojalá llueva, empezó a llover esta semana por suerte, veníamos con una seca muy importante, pero si hacemos un remate presencial dentro del campo, estamos supeditados a que el clima acompañe y ante cualquier inestabilidad debería suspenderse. Por eso, en forma presencial, no lo podemos hacer. Pero a través de canal rural, el año pasado anduvo muy bien, se llega a todo el país, los animales se ven viendo, las filmaciones son muy buenas, se ven detalles y cualquiera que quiera venir a ver los animales tiene toda la semana próxima disponible, están ya avisados todos los representantes de campos y ganados, el campo está abierto, nos avisan, se coordina o cualquiera que quiera venir directo se contacta con nosotros y le juntamos los lotes, nos dice que quiere venir a ver, se lo armamos y está disponible en los días que el clima permita el acceso. Seguro. Aparte, a mí me gusta el horario 18 horas que te dieron para el remate de la pantalla de Canal Rural, porque me parece un horario interesante donde la gente ya deja la labor en su campo, ya comienza a anochecer y creo que la gente está un poco más tranquila a esa hora que los remates ahora a la mañana, que la gente pueda aprovechar y hacer sus labores diarias y después ya meterse de lleno al remate tranquilos. Sí, creo que los horarios de tarde son buenos, mejores que cuando arrancan muy temprano a la mañana sacando que sea algún fin de semana, que uno está más relajado, pero cuando estamos en el campo en la mañana a veces el arranque, estamos con los trabajos del día y por ahí se nos escapa algún remate entramos tarde, nos olvidamos y en estos horarios, cuando ya estamos de regreso ya terminando las 6, 7 de la tarde, 5 de la tarde, es más fácil organizarnos y estar y bueno, eso creo que nos va a beneficiar. Guillermo, bueno, plazos 90 días, el flete gratis ¿hasta cuántos kilómetros? El flete gratis hasta 400 kilómetros para cualquier compra, sea un toro, sea un lote vaquillona, lo que sea, hasta 400 kilómetros el flete es sin cargo. A partir de ahí, a cargo del comprador. 90 días, como dijiste, plazo, 7% de pago contado, que es a los 30 días, en realidad no es contado porque hasta que se liquide y se arme todo, termina siendo un plazo, un pago a los 30 días, con lo cual es un descuento del 7 por 60 días de plazo de esa chica. Y después, tarjetas rurales, que todavía no están las tasas definidas, se definen siempre al principio del mes y estamos en ese momento de definirse, estarán anunciando la semana que viene las condiciones para las distintas tarjetas. Y bueno, y por ofertas y ver todo el catálogo online, meterse a la página oficial de EstanciaLolem, ¿no? www.estanciaololem.com.ar Ahí están ya subidos todos los lotes, pueden llegar a tener algún pequeño cambio entre hoy y mañana, pero de orden, más que nada por el orden de venta que pueda modificarse y que se agregue algún dato que está faltando, y mañana se cargarán todas las bases y para que a partir del domingo se pueda comenzar con las proofertas. Las condiciones de proofertas ya están, con buenos descuentos para todos los que participen de las proofertas, con un mayor descuento para que gane la prooferta de cada lote, pero cualquiera que haya participado en un lote, si termina siendo comprador de ese lote, va a tener un descuento, y si fue el que ganó la prooferta, el descuento mayor. Tanto para Toros como para Avaquillonas, con cuentos distintos por las categorías. Bueno, Guillermo, te agradezco este contacto. Por suerte, la señal nos permitió poder hacer una buena entrevista. Así que, bueno, el éxito que te deseamos para vos y para todo el equipo de Estancia Lolem, para el viernes que viene, que sea lo mejor posible el remate, que se haga todo bien. Así que, bueno, estamos en contacto y seguramente nos vamos a ver en la Expo de Bahía Blanca, como todos los años. Muchas gracias, Rubén. Sí, en la Expo nos vamos a ver, porque tenemos ya inscrito animales, tanto Hereford como Angus, así que ahí estaremos en forma presencial. Y muchas gracias por los deseos de éxito. Creo que el trabajo de todo el equipo de Lolem ya está hecho. Son muchos años que lleva para un remate en particular. Se va repitiendo todos los años, pero en realidad vienen muchos años de trabajo para llegar con los animales en este momento, en el estado como están, con la calidad tanto de genética, de manejo, y eso depende de todo el equipo de trabajo del campo. Todo lo que está en ganadería, lo que está en la agricultura, todo el equipo en su conjunto trabaja para que tengamos mayor producción de granos, de forraje, tener mejor los animales. Estamos muy contentos de cómo llegaron este año.